No recuerdo lo que pasó con nuestro amor Yo solo sé que poco a poco terminó Si la vida nos separó, fue sin querer ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás así, mujer? Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Pero creo que lo mejor es olvidar Volver atrás de nuevo juntos Comenzar Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? No recuerdo lo que pasó con nuestro amor Yo solo sé que poco a poco terminó Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya Nadie te quiere ya ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya 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 Nadie te quiere ya